Muy buenos días, estamos de nuevo hoy viernes, que posiblemente es uno de los viernes del año más importante para nosotros. Para muchos es un día que van de vacaciones, quedan en casa durmiendo, no salen, o hay algún lugar especial a donde ir con la familia. Pero para el cristiano, creo que este debe ser un día, no de luto, porque no estamos adorando a un Cristo muerto, pero sí un viernes donde nuestro Salvador entregó su vida por nosotros. Yo quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 26. Es interesante que esta narración la encontramos también en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero veamos la parte que corresponde a Mateo. Mateo, capítulo 26. Tenemos el arresto y el inicio de los juicios de Jesús. ¿Por qué juicios? Bueno, de acuerdo a la Escritura, el Señor fue sometido a seis diferentes juicios después de su arresto. Tres de ellos eran por los judíos y tres de ellos por los romanos. Eran seis juicios y estaba yendo el Señor de un lado para otro, pero dice claramente ahí en el capítulo 26, versículo 54 y luego en el 56. Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? O sea, todo esto pasó para que la Escritura se cumpliese. En el 56 dice, más todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Hay más de 50 profecías que se cumplieron en un solo día. Y aquí están. Dios no iba a dejar en vergüenza o avergonzados a sus profetas. Todo lo que ellos habían escrito en el Antiguo Testamento, aún en los Salmos, encontramos capítulos proféticos. Todo esto se iba a cumplir en esta noche, en este día. El Señor había establecido, pues ya, lo que llamamos la Mesa del Señor. Anoche tuvimos el privilegio de celebrar aquí en la iglesia la Mesa del Señor. Tuvimos una muy linda asistencia, yo creo, alrededor de unas 500 personas que vinieron deseosas de participar del pan y del fruto de la vid en memoria, recordando la muerte de Cristo. Pero hoy viernes vamos a celebrar o a recordar más bien la muerte de nuestro Señor, empezando desde su arresto, dice allá en el capítulo 26 de Mateo y versículo 47. Y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y él había aceptado 30 monedas de plata. Ahora, no sabemos exactamente cuánto era una moneda o de qué cantidad se está hablando, pero se calcula que son, o es más bien, el salario de unas cinco semanas. De modo que Judas había recibido 30 piezas de plata para que se cumpliesen las Escrituras, como lo decía en el Antiguo Testamento. Y ahora el Señor pasa por un momento de tristeza, por un momento de soledad, que realmente no era un momento, fueron varias horas. Los discípulos le acompañaron, tres de ellos, pero no aguantaron. El sueño los venció. Y el Señor les advertía, vengan, dice, vamos más adelante. Y él los dejó y dice, orad para que no entréis en tentación. Orad para acompañarme. Y él se fue un poquito más adelante. Y ahí oró. Y oró tres veces, orando, Señor, si esta es tu voluntad que se haga. Si no se puede quitar esta copa, que no puedo yo dejar de tomarla, estoy dispuesto a tomarla. Y expresó aquel, aquellas palabras tan dulces y tan hermosas. Mi alma está de cruz en filipenses, Pablo lo menciona también. Que él fue obediente hasta la cruz, hasta la muerte en la cruz. Pero tuvo lucha, tuvo lucha como humano también. Recuerden que él llevaba la personalidad humana, además de la divina. Y como humano, él sufrió. Como humano, él recibió los puñetazos, recibió los escupitagos. Recibió los golpes, recibió el escarnio, la burla, todo eso. Por ti y por mí. Uno de los discípulos, cuando vino Judas, ya Judas se había puesto de acuerdo con aquellos que venían a arrestarlo. Y dice, al que yo bese, ese es. Y Judas se adelanta. Y dice, enseguida se acercó del versículo 49. Y le dijo, salve maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Todavía le llama amigo. El Señor lo había dicho, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos. Y todavía en el último momento, antes de ser entregado a los juicios, todavía ve a Judas y le dice, amigo, ¿a qué has venido? ¿a qué vienes? Pero él ya había dado la señal. Al que yo bese, él es. Por eso usamos esa expresión del beso de Judas. Que no era un beso sincero. No era un beso expresando amor, gratitud, honor. Era un beso para señalar a aquellos que le habían pagado. Y ahora él decía, este es. Prendanlo. Pero uno de los que estaban ahí, dice, sacó su espada. Posiblemente, creemos que fue Pedro. Él era el más violento. Era el que más respondía en momentos difíciles. Alguien ha dicho que, qué mala puntería tuvo Pedro. Yo creo que Pedro quería cortarle la cabeza a aquel siervo. Pero solamente le cortó la oreja. Y todavía ahí, el Señor recoge aquella oreja y la pone en su lugar y lo sana. Bueno, y le da una gran lección a Pedro. Pedro dice, guarda tu espada. ¿No crees que yo podría en ese momento clamar al Padre? Y el Padre enviaría, dice, a doce legiones de ángeles. Ahora, una legión tenía seis mil soldados. De modo que doce legiones serían setenta y dos mil ángeles que estaban a la orden del Señor. Setenta y dos mil ángeles que estaban solo esperando la voz de mando. Y ellos vendrían y defenderían al Señor. Pero ese no era el plan. El plan era que el Señor llegara hasta la cruz y muriera. Al ofrecerse a sí mismo voluntariamente. Para que tú y yo tuviéramos perdón y tuviéramos vida. En el Antiguo Testamento leemos que un ángel había destruido a miles. Ahora, imagínense, setenta y dos mil ángeles que no harían. Sin embargo, esto no estaba en el plan de Dios. El plan de Dios era que él llegara hasta la cruz y muriera en medio de dos reos, de dos ladrones. Algunos le han llamado el ladrón bueno y el ladrón malo, pero eran ladrones. Y el Señor tuvo que sufrir hasta el último minuto. Sintió la soledad otra vez. Sintió la tristeza. Él mismo lo dijo. Mi alma está triste. Mi alma está agotada. Está de veras ya sin fuerzas. Y él sintió la tristeza y sintió la soledad. Además de todos los golpes y todas las bofetadas y todas las burlas, todos los escupitajos en su rostro. Él aguantó todo eso para después ser llevado a unos juicios. La escritura nos enseña, pues, que hay seis juicios. Tres juicios son romanos y tres juicios son judíos. Miren ustedes. En Juan dieciocho doce nos habla que el Señor fue llevado ante Anás. Ahí está el primer juicio religioso. El primer juicio de los judíos. Después, en Mateo veintiséis, cincuenta y siete, dice que fue llevado ante Caipas y el Sanedrín. Es de una segunda vez. Y la tercera, en Lucas veintidós, él fue llevado ante el Sanedrín. Pero en medio de esto, él sufrió otros tres juicios. El primero era en Mateo veintisiete dos, ante Pilato. El segundo, en Lucas veintitrés, ante Herodes, Antipas. Y el tercero, en Mateo veintisiete, otra vez, ante Pilato. Todo esto durante la noche. Todo esto en la maldurada. Y hasta que él llegó a la muerte, tuvo que cargar su cruz hasta el Golgota. Y dice la Escritura, que él fue puesto en la cruz, clavado en la cruz. Y ahí iban tus pecados, mis pecados. Y gracias a su muerte, nosotros tenemos vida. Hoy es un día, pues, muy especial. Debe ser un día de gratitud. Debe ser un día donde nos postramos ante él. Porque nosotros merecíamos esa muerte. Nosotros merecíamos ese sufrimiento. Esos juicios. Ese arresto. Sin embargo, él lo sufrió. Por nosotros. Qué bendición. Algunos lo celebran con procesiones. En vivo, aquí en México, tenemos una ya en Iztapalapa. Que son millones que cada año van a este lugar para poder ver la crucifixión y la muerte del Señor en vivo. Crucifican a un individuo ahí, lo clavan, lo amarran en la cruz. Un individuo que ha venido preparándose por meses para poder llegar a tomar una presentación nada más. De lo que Jesús había sufrido. En otros lugares, los sacrifican en Filipinas. Sí, realmente clavan a un individuo en la cruz. En otros lugares van lacerándose la espalda. Cargando montones de ramas con espinas que van rasgando la piel de su espalda. Y todo esto para poder decir, para acompañar al Señor en su sufrimiento. No, querido amigo, nosotros no podemos acompañarlo en su sufrimiento. Nuestro castigo, él lo llevó. Nuestra culpa, él la llevó. De modo que cuando él fue arrestado en el jardín y fue llevado ante estos seis diferentes juicios, Él lo estaba haciendo en obediencia, como dice Pablo en Filipenses, obediente hasta la cruz y hasta la muerte, dice. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. Más que caer ante él, darle las gracias y decirle, Señor, gracias. Porque en esto consiste el amor, no que nosotros no hayamos amado a él, no, no, no. Sino que él nos amó primero y nos amó a tal grado que vino cumpliendo el deseo del corazón del mismo Dios para que tú y yo tengamos perdón, tengamos vida, tengamos una vida eterna prometida que ya empezó. No, no es que tengo que esperar a saber cuántos años para recibirla, no, no, no. La Escritura dice, el que en él cree no es condenado, más el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que en este viernes, que posiblemente tú habías pensado descansar, dormir, yo te invito, despierta, cae ahí al lado de tu cama, despierta y viene, Señor, gracias, porque todo lo que estamos recordando hoy lo hiciste por mí. Yo espero que al seguir adelante en estos próximos dos o tres días, lleguemos hasta el domingo de resurrección, el domingo de victoria. Ya no estamos de luto ni de medio luto, no, estamos recordando una muerte, pero una muerte que va a terminar en vida, una muerte que va a terminar en victoria. Y lo veremos en las próximas mañanas. Pero hoy nuestro papel es caer ante él y decirle, gracias, Señor, porque moriste por mí en un día como hoy. Estuviste clavado en la cruz seis horas. Estuviste clavado en la cruz escuchando las burlas a uno de los mismos que estaban alrededor de él. Uno de los ladrones le decía, si tú eres el Hijo de Dios, salte, bájate y bájanos a nosotros. Pero en ese último momento todavía el Señor cumple con su propósito. Cuando aquel ladrón le dice, Señor, y amonesta al otro, que ni tú puedes quedar callado al ver lo que está pasando. Este dice, ningún malizo. Nosotros sí merecemos esto, pero él no. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún ahí en la cruz, su púlpito de predicación fue para dar un mensaje de esperanza, para dar un mensaje de gozo, para dar un mensaje de perdón. Así que no pensemos, ay, hoy es un día de descanso, un día de azueto. Sí, pero pidámosle a Dios que dobleguen nuestro corazón y nuestras rodillas y caigamos ante Él para darle las gracias por ese arresto, por ese juicio, pero más que todo por esa muerte en la cruz. Que Dios nos ayude y podamos llegar hasta la cruz por fe y dejemos que el Señor haga la obra en nuestra vida y en nuestro corazón. Oremos. Gracias, Padre. Gracias porque este es el día que recordamos tu muerte, una muerte sustituta, una muerte que estaba tomando lugar para que nosotros pudiéramos tener vida. Gracias, Señor. Gracias, porque en esa cruz tú pagaste por nuestro pecado. En esa cruz tú trajiste satisfacción al Padre por nuestro pecado, porque tú lo llevaste sobre tus hombros. Señor, yo te pido que este día sea un día, pues, de gratitud, un día de alabanza, un día de adoración, un día en que valoremos tu muerte. Que fuiste obediente, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por nosotros. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles para que nos acompañen. El día de hoy todavía hay tiempo. Los que están aquí en Puebla, pues, bienvenidos. Y los que vienen de visita también. Tenemos dos cultos, a las once y a la una. Usted puede venir a cualquiera de ellos este día, hoy viernes. Así que si está escuchándonos, todavía le quedan unas dos horas más para que usted pueda prepararse y venir y estar con nosotros. Anoche tuvimos un lindo mensaje, un lindo programa, música preciosa, recordando la sangre y el cuerpo de nuestro Señor. Pero hoy vamos a hacerlo de nuevo, pero dando gracias por su muerte. Así que los esperamos a las once o a la una de la tarde. Y el domingo, hermanos, el domingo es el día de victoria. Los esperamos también. A las siete de la mañana va a estar ya la nave. Ya tenemos todos los boletos entregados. Hay un buen número, alrededor de unas seiscientas personas o más que han apartado un lugar para acompañarnos el domingo a las siete de la mañana. Terminando ese culto de victoria, tendremos un desayuno y después nuevamente nos reunimos a las once y a la una para recordar los escenarios alrededor de la salvación. Que Dios te bendiga, hermanos, que tengas un bonito fin de semana, un fin de semana lleno de bendición, lleno de gratitud. Gracias a ustedes que nos han seguido y están con nosotros a pesar de ser un día que pudieron haber dormido un poquito más. Gracias a Alfredo Hernández. Gracias a Trisha Albavera. Gracias a Betty Flores. A Silvia Álvarez. A Pati Bo. A Leo Patiño. Caro Jiménez. Susana Jaaz. Gracias por escucharnos y gracias por bendecirnos también. Elisa Miranda. María Sara González. Berenice. Dios te bendiga, hermana. Brida. García. Álvaro Corona. Esther Mendoza. Blanca Barrientos. Miriam Álvarez. Angie Pedraza. Gracias por escucharnos. Don Alicia Guzmán, allá en El Salvador. Mónica Gordillo. Nos está viendo. María Hilda Maldonado. Buenos días, Pastor Zapata. Dice, tenga usted un día excelente y bendecido. Gracias, hermanita. Ale Peregrina. Bienvenida, bienvenida, Ale. Qué gusto que estás con nosotros. Jorge Muñoz. Roberto Mota. Gusto saludarlo, mi querido hermano Robert. Alfredo Hernández. Edi Torres. Marcel Mir. Un buen número de hermanos que están con nosotros y que están, pues, conectados de alguna manera. Para recordar este día tan hermoso, este día tan, tan grande en el calendario divino y tan grande en nuestro calendario también. Que tengan un buen fin de semana, pues, terminando con victoria el domingo y empezando una nueva semana. Que Dios les bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y gracias por sus oraciones. Gracias por acompañarnos.